Dios quiere formar la imagen de Cristo en nuestra vida, eso dice la palabra. Tenemos que identificarnos con Cristo en su mensaje. Todo lo que pensemos, si somos grandes cristianos, tiene que estar ajustada a la palabra. Hoy quiero dar un mensaje que di esta mañana, se llama Identificándome con Cristo. Martes, reunión del previsterio, le dije ahí al previsterio, ¿qué puedo predicar el domingo? Es bautismo. Y mi hermano Adolfo, como dije esta mañana, tiene una capacidad de con una frase de repente encenderte algo, me dijo, y mira, va a ser bautismo, y el bautismo es una identificación con Cristo en su muerte y resurrección, entonces habla de Identificándome con Cristo, que así se llama tu predica amigo, wow, activó algo, fue como que me dio la punta ahí y yo fui estirándola, pero no me venía palabra, pero me gustó el título, Identificándome con Cristo. Y el miércoles, en la antorcha oración de 11 a 12 los miércoles, oramos acá, Luisito, estaba orando y de repente dijo, en un momento dado, queremos Señor andar como tú anduviste, dijo, y ahí en ese momento de oración se me activó la inspiración, sentí la presencia de Dios y empezó a fluir en mí, así fluyó, fluyó, y quité mi celular y empecé ya a anotar ahí mismo para no olvidarme, y los muchachos me miraban todo mal porque pensaban, yo estaba chateando en la oración, pues yo estaba bebando la predica, casé ya ahí esa palabra que Dios me dio en oración y luego la fui nutriendo con la Biblia, leé, mirá, viene acá, viene allá, va, viene, baja y todo va encuadrándose, sé cuándo viene Dios una palabra. Y lo que pensé y lo que vino a mi mente fue que Dios quiere formar la imagen de Cristo en nuestra vida, eso dice la palabra, Romanos 8.29, fíjense lo que dice, vamos a estudiar la palabra, esto es un estudio, Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, habla todo en tiempo pasado, antes, conoció, tiempo pretérito, predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos a imagen, ¿verdad? Que sean, se identifiquen como un hermano primogénito, dice, ¿verdad? ¿Ven ustedes hermanos que son muy parecidos de repente? Hay hermanos que son tan parecidos sin ser gemelos ni mellizos que te confundís, ¿verdad? Adolfo conmigo, por ejemplo, aunque tenemos algunas diferencias, somos muy parecidos. Ayer, por ejemplo, yo estuve con, en una, ayer, ayer o anteayer, no me acuerdo, predicando en una iglesia y el hermano que me invitó, a quien yo le suelo ver, al terminar el culto, me acerco y le digo, hermano, el lunes vamos a tener tal cosa, le pregunté algo y me dijo, pastor, yo no soy Javier, aquel es Javier, me dijo. Impresionante, había cuatro años de diferencia entre ellos dos, pero se nota cuando alguien es hermano de otro. Así también Cristo es un primogénito y tenemos que ser la imagen de Él. El vernos a nosotros es ver a Cristo, fíjate el desafío que tenemos. El vernos a nosotros es ver a Cristo, ¿estamos? Entonces, tenemos que reflejar dónde nos vayamos, cancha, casamiento, iglesia, escuela, colegio, universidad, trabajo, la imagen de Cristo, fuimos ya, tenemos que reflejar. Bueno, Cristo es la imagen de Dios, lo que Cristo dice, lo que Cristo es, lo que Cristo piensa, lo que Cristo desea, lo que Cristo hace, es lo mismo que Dios. Vos ve a Cristo, en Mateo, Marco, Luz y Juan, los evangelios, y todo lo que Él hace, incluso cuando tumba todas las mesas de los mercaderes, eso es Dios. Porque Dios también es un Dios de ira. Rápido en amor y en misericordia, pero también tiene ira. Fíjense lo que dice Colosenses 1.15. Este versículo voy a leer, les va a ayudar a entender, y es un argumento bien sólido para aquellos que creen que Jesús no es Dios. Dice Colosenses 1.15, Él, por Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que Él es la imagen, la imagen, la identificación de Dios con Cristo y Cristo con Dios. Y más aún, el capítulo 2, versículo 9, Colosense dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad. No hay, no es que parte de la Deidad, toda la plenitud está en Cristo. Me estoy explicando. Por lo tanto, lo que Dios quiere es restaurar la imagen de Dios que se perdió en el Edén por el pecado. Ante la caída, en Génesis 1.27, ¿qué dice? Dice, ante la caída, hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza. Luego, en el capítulo 3, cae el hombre, y miren lo que dice el capítulo 5 de Génesis, muy interesante. Génesis capítulo 5, dice algo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y su nombre fue Zed. Ya era imagen de Adán. Ya no era la imagen de Dios. Ya la imagen estaba dañada. No perdimos toda la imagen de Dios. Los seres humanos, aún los impíos, tienen capacidades extraordinarias de crear, de inventar, de amar. Son altruistas, muchos de ellos. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Pero está terriblemente dañada. No podemos más reflejar la imagen. Es como una persona, por ejemplo, es como Cristo en la cruz. Cristo, a mi criterio, yo ya lo dije varias veces con argumentos bíblicos, a mi criterio fue el hombre más lindo de la historia de la humanidad. No hubo otro hombre, rasgo físico, más perfecto que él. Yo estoy seguro que él tenía la estatura perfecta, la simetría, el rostro perfecto, el color de ojos perfecto, la combinación de la piel con su cabello, con su textura. Todo era perfecto en Cristo. Pero cuando estaba en la cruz, dice Isaías 53, dice que fue despojado a su hermosura, de que era un aspecto repulsivo. Como cuando una persona es golpeada, está todo magullada, machucada, moretonada, y vos te das cuenta que esa persona, pero qué fea queda, ¿verdad? ¿Quién alguna vez le tocó ver a una persona que sufrió un accidente y queda deformado? Hasta inclusive su rostro se desproporciona y es horrible, pero realmente vos ves el reflejo de la gloria, de la belleza de esa persona a pesar de todos los golpes que tiene, pero está todo desequilibrado. Así también el hombre refleja la imagen de Dios, el hombre y la mujer, pero está desequilibrado por culpa al pecado. Entonces nosotros tenemos rasgo en nuestros padres, buenos y malos. Hay cosas que seguro a vos te pasó, dijiste, este defecto de papá y mamá nunca yo voy a tener. Y que te dice tu marido o tu esposa, esto como era tu papá, así o sea. Y ahí me dice, ni vos no aguantas ser así. Y te propones en serio, pero no podés superar, porque algo cargado en tu gen, en tu genética, gestos, actitudes, ¿verdad? Formas de ser, buenas o malas, pero que nos hacen muy parecido a nuestro progenitor. Espiritualmente Cristo nos engendró. Dios en Cristo. Y tenemos que tener características de Cristo, por eso somos cristianos. Cristiano, aunque fue un hombre que primero se usó de forma burlona, realmente se adoptó. Después allá en Antioquía ya empezaron a llamar a los cristianos cristianos, pero antes le llamaban los del camino. Porque Jesús decía, yo soy el camino. Entonces decían los del camino. Pero después ya eran cristianos, porque cristiano significa alguien que le parece a Cristo. Me estoy explicando. Ahora, ¿en qué nosotros los cristianos tenemos que identificarnos en Cristo? Elegí unos cuantos ítems que me parecieron muy oportunos. En primer lugar, tenemos que identificarnos en su testimonio. ¿Sí o no? Y acá está el versículo que Luis usó y a mí me activó en esta prédica. Primera de Juan 2, 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo te imaginas que Jesús trataría a su esposa si fuese casado? ¿Cómo te imaginas que Cristo trataría a sus hijos si fuese casado? Me estoy desafiando, no me hago del bueno acá. Yo también tengo que ir creciendo. Yo tengo un cartel invisible que solamente los espirituales ven. Y dice, estoy en construcción, disculpen las molestias. Entonces cuando pifio, ahí ya está mi cartel, disculpen las molestias. Pero estoy en construcción, estoy. Viene el obrero a trabajar, no es esa obra abandonada, que ya creció todo ahí, arbusto y ya. No, no, se ve que todos los días viene el obrero a trabajar. La obra es grande, el trabajo es grande, pero se está trabajando. Estoy parado. Pero necesitamos entender que Cristo es nuestro reflejo. Y nosotros somos el reflejo de Cristo. ¿Y cómo Cristo actuaría en mi trabajo? Con la gente, con el que me desprecia, ¿cómo actuaría? Sé que fallamos, caemos. Pues lo importante es levantarse inmediatamente. ¿Qué pasa? Nos dice que él, que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Ahora, ¿cómo es andar como el anduvo? Dos versículos antes te explica. Fíjate lo que dice el 3. Y con esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El libro de Juan, primera de Juan, no el Evangelio de Juan, el libro primera de Juan, fue escrito como un espejo en el cual el cristiano debe de mirarse cada tanto para ver si está o no en la fe. Ahí habla de las características del que nació de nuevo. Ahí habla de la caída y la levantada porque abogado tenemos elante del Padre. Ahí el apóstol no desafía a andar como el anduvo, a amar, a no practicar el pecado, a hacer justicia, a creer en Cristo, a amar al prójimo, a amar a Dios. Fíjate, es un lindo libro cortito para evaluarte personalmente como un hijo de Dios. Entonces tenemos que identificarnos con Cristo en su testimonio. Segundo, tenemos que identificarnos con Cristo en su mensaje. Juan, capítulo 17, este ya es el Evangelio, no el libro, no la carta, el Evangelio de Juan. Capítulo 17, y te cuento algo interesante. El capítulo 17 de Juan, los teólogos lo conocen como el lugar santísimo de la Biblia. Así lo conocen. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios dentro del edificio del templo. Es algo que ya expliqué y ahora no tengo tiempo de hacerlo. Es, digamos, la esencia, el sumum de la palabra de Dios, donde Jesús intercede por sus discípulos. Juan, capítulo 17. Es un capítulo para leerlo, inextenso, pero no lo voy a hacer ahora, pero voy a quitar algunos principios de esto. Dice Juan, capítulo 17, versículo 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo que acá podemos ver y muchas otras referencias más, es que Jesús en su mensaje hablaba del Padre. Hablaba de Dios, hablaba de la Biblia. Él era la palabra hecha carne. Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que aconsejemos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, si somos realmente cristianos, tiene que estar ajustada la palabra. Si un amigo te llama y te dice, dame un consejo, eso es mi economía, tienes que hacerlo conforme a la palabra. Si te dicen, dame un consejo en mi matrimonio, tiene que ser conforme a la palabra. Si te dicen, dame un direccionamiento para con mi hijo, para con mi empresa, para con mi ministerio, lo que fuere, todo tiene que ser conforme a la palabra. Dame una opinión sobre la forma de vestirme, todo tiene que ser conforme a la palabra. ¿Cómo encarar delante de mis enemigos? Conforme a la palabra. Todo está ahí. ¿Cómo puedo comer? La palabra también lo indica. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo divertirme? Tiene que estar conforme a la palabra. Dios quiere que te diviertas, Dios quiere que comas rico y bien, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que prospere, ¿por qué no? Pero todo tiene que ser conforme a la palabra. Eso era Jesús. Su mensaje estaba lleno de hechos. Él dijo, nada que yo diga, lo digo por mi propia cuenta, sino solamente lo que el Padre me dice, yo le digo a ustedes. Y esta es la palabra del Padre. Aquí tenemos la palabra del Padre. Esto es lo que tenemos que aprender, conocer y decirle. Entonces, tenemos que identificarnos con Cristo en su mensaje. También tenemos que identificarnos con Cristo en su propósito de vida. Fíjate lo que dice Juan 4.34. Juan 4.34. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. ¿Qué es la comida? Vamos a analizar. Fundamental para todo ser vivo. Todo organismo vivo tiene que alimentarse. ¿Sí o no? O si no, muere. Sin comida morimos. Si no hacemos la voluntad de Dios, morimos. Me muero sin hablar la voluntad de Dios. ¿Me explico? La comida es rica o no. ¿A quién no le gusta comer? Una persona enferma. Generalmente a todos nos gusta comer. Y por lo general nos gusta más de lo que nos tiene que gustar. Y eso se refleja. En fin. El tema es que la comida es rica. Da gusto a la hora de almorzar. ¿Ya qué vamos a comer hoy? ¿Verdad? Y ya. Otra cosa. La comida es necesaria y es rica. La comida es para todos los días. De vez en cuando. Y la comida es para varias veces al día. Fíjate. Nos despertamos y queda desayuno. Y ahí arrancamos el día. Y al antes de dormir voy a cenar algo. Y come. Fíjate todo lo que. No. Hay otro ejemplo más práctico para explicar. Que es vivir en la voluntad de Dios. Mi comida. Mi propósito de vida. Es que yo a la voluntad del Padre. Es rico. Tengo que hacerlo todos los días. Varias veces al día. Y sin eso me muero. Eso es realmente estar comprometido. Identificado con el Padre. Como Jesús estuvo. Mi comida. Es que yo haga la voluntad del Padre. Fíjate lo dice Juan 17.4 nuevamente. El capítulo anterior. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por supuesto que una persona que busca la voluntad de Dios. Como la comida. Va a ser una persona que va a glorificar a Dios en su vida. Por supuesto. Sin duda alguna. Y va a glorificar. ¿Y qué va a pasar? Va a terminar la obra que Dios empezó en su vida. Dice los filipenses. No sé. La obra que yo empecé la terminaré. Pero no te olvides que es un trabajo de equipo. En conjunto. Vos tomás decisiones. Mira Pablo dice. Acércate a mí. Acércate a Dios. Que Él se acercará a vosotros. Eso no le puede decir a un muerto. El muerto no se va a acercar a nadie. Está inerte. A un vivo sí. Fuimos salvos por su gracia. Él nos despertó estando muertos en delito y pecado. Pero una vez vivos. Ya tomamos decisiones. Ya no somos inocentes. En el sentido de que ya no podemos decir. Señor. Arrastrame como. Como si fuese una bolsa de papas. A donde vos quieras llevarme. No. El Señor va a poner delante de ti los desafíos. O vas a tener que asumir responsabilidades. En tu santificación. Porque es un trabajo. Que Dios. Claro. De Dios es toda la gloria. Pero nosotros tenemos la participación. Pueblo. Crucificado estoy con Cristo. Una decisión. Él se crucificó. ¿Verdad? Vení también los que están cansados de trabajado. Venga, dice. Vení, dice. No dice yo me voy a buscarte. Venga, dice. Algún cristiano cansado. Agotado por los insabores de la vida. Venga a mí, dice. De su interior correrán ríos de agua viva. Habrá. Habrá. Ese ejemplo en Medio Oriente es algo muy glorioso. Porque allá el agua es lo más caro que hay. Hay países que hasta hoy en día tienen que importar agua. De otros lugares. Dependen de algunas lluvias. Y ahí concentran toda su agua. Y dependen totalmente de esas fuentes. Hasta que pase toda la temporada de sequedad. Hablar de agua. Hablar de abundancia. Hablar de plenitud. Hablar de algo vital. Tenemos que identificarnos con Cristo en su padecimiento. Los que van anotando. Identificarnos con Cristo en su testimonio. En su mensaje. En su propósito de vida. En su padecimiento. Mateo 10.24 que dice. Esto es algo que no le gusta a la gente escuchar. Pero es una verdad. De todo modo nadie va a zafar de sufrir. 10.24 dice. Miren. Dice Jesús. El discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Bástale el discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú. Demonio. ¿Cuánto más a los de su casa? Jesús dijo. Si a mí me persiguen. A mí me difaman. ¿Cuánto más a ustedes? Y fíjate el contexto. En el versículo 10. Empieza y dice. Persecuciones venideras. El señor nos advierte. Que vamos a sufrir persecución. El señor advierte. Que aquel que se identifica con Cristo. En su mensaje. En su testimonio. En la voluntad de Dios. Va a sufrir persecución. Va a sufrir difamación. Va a sufrir ataques. Va a sufrir soledad. Incluso puede llegar a perder la vida. Si la voluntad de Dios así lo requiere. ¿Y qué dice la Biblia? A los cristianos. Sufran con Cristo. Y tómenlo. Como un gran motivo de gloria. Y de honra. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. El día que vos sufras. Por la causa de Cristo. Nadie te engañó. Nadie te mintió. Por lo menos en esta iglesia. Y por lo menos en la palabra de Dios. La Biblia no promete. Un jardín de rosas. A sus hijos. La Biblia habla y dice. Fuerzate y sé valiente. La Biblia dice. Todo lo puede en Cristo. Esa es una palabra que uno le da. A alguien que va a pelearla. No. A alguien que va a ir de vacaciones. ¿Verdad? A alguien que va a pelearla. ¿Verdad? Entonces dice. La Biblia claramente dice. Que tenemos que identificarnos con Cristo. En su padecimiento. Cuando yo sufro. Por causa de Cristo. Yo no me voy a deprimir. Yo voy a decir. Señor. Gracias. Por el privilegio. Fíjense. Nomás lo que. Ocurrió con el apóstol Pedro. Fue azotado. Y se. Se. Se gozaron por haberse tenido. Por dignos. De padecer. Por causa de Cristo. Felices los tipos. Por causa de Cristo. Tremendo. Pero Pedro lo explica aún mejor. Y miren. Vamos a leerlo. En primera de Pedro 3. Que que lo cuente. Que es esto. Que que práctico. Que es lo que dice. Pedro. En primera de Pedro. 3.14. 3.13. Perdón. Es tan. Demoledor. El argumento que él da. Miren. ¿Y quién es aquel. Que os podrá hacer daño. Si vosotros seguís el bien. Es una pregunta. Que requiere una respuesta. Dios te pregunta a vos. A vos que te quieren hacer daño. Injustamente. Hay gente que me dice. Pastor. Vengo a orar. Pastor. Vos me quieren hacer daño. Me hicieron una demanda. Por. Por. Estafa. En serio. Van a morar por o sí. Y son malos. Esa gente. Yo le dije. Ya les voy a pagar. Pero. Y cómo. Y cuánto. Y 10 millones. Hace cuánto. Y 5 años. No. Si le pagaban. Mil guaníes por día. Ya pagaban. Toda tu cuenta. Injustamente. Ojo. Fíjense lo que dice aquí. Y quién es aquel. Que os podrá hacer daño. Si vosotros seguís el bien. Más también. Si alguna cosa. Padecéis. Por causa de la justicia. Bienaventurados sois. Por tanto. No os amedrentéis. Por temor de ellos. Ni os conturbéis. Sino santificando a Dios. El Señor. En vuestros corazones. Y está. Siempre preparado. Para presentar defensa. Con mansedumbre. Y reverencia. Ante todo. El que os demanda. Razón de la esperanza. Que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia. ¿Qué significa tener buena conciencia? Te lo digo. En un vocabulario. Bien coloquial. No tenés que tener. Techo de vidrio. El cristiano. No tiene que tener. Techo de vidrio. El cristiano. Tiene que tener. Una vida transparente. Pueden inventarte cosas. Pueden difamarte. Por supuesto. Pero la verdad. Va a salir a luz. El cristiano. Tiene que tener. Buena conciencia. Mi vida. Está acá. Extendida. Adelante de ustedes. Y al apóstol. He codiciado. Algo. Le he quitado. Algo. Le he manipulado. Le he difamado. No tienen que tener. Techo de vidrio. Eso significa. Buena conciencia. Para que. Los que murmuran. Que de hecho. Lo va a ver siempre. De vosotros. Como los malhechores. Sean avergonzados. Los que calumnian. Vuestra buena conducta. En Cristo. Que calumnian. Vuestra buena conducta. En Cristo. Porque mejor es que padezca. Y haciendo el bien. Si la voluntad de Dios. Así lo requiere. Y Dios se permite. Que haciendo el mal. Porque también. Cristo padeció por nosotros. Una vez. Por los pecados. El justo. Por los injustos. Para llevarlos a Dios. Siendo a la verdad. Muerto en la carne. Pero edificado en espíritu. Saltamos. El 21. Que hoy hicimos un bautismo. El bautismo. Que corresponde a esto. Ahora. Nos salva. No quitando la inmundicia. A la carne. Sino como la aspiración. De una buena conciencia. Hacia Dios. Por la resurrección. De Jesucristo. ¿Qué significa acá? El bautismo. No es quitarnos. Suciedad del cuerpo. No es entrar al agua. Y darte una ducha. No es venir. A la pileta bautismal. Con tu jabón de coco. Y tu toalla. Para aprovechar. Y bañarte. Así dice. El bautismo. No es para quitarse. La inmundicia. O sea. La suciedad del cuerpo. Sino para una buena conciencia. Adelante de Dios. Morimos en la vida pasada. Simbólicamente. En el agua. En el tramo. No es simbólico espiritual. Pero físicamente es simbólico. Morimos en la vida pasada. Resucitamos. A una vida. Nueva. En Cristo Jesús. Así que. Tenemos que identificarnos con Él. En su. Padecimiento. Tenemos que identificarnos con Cristo. En su paz. ¿Qué dice Juan 14.27? Juan 14.27. La paz os dejo. Mira. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Acá Jesús. Habla de una paz. Y Jesús. Era un hombre que se caracterizaba. Por una paz. Que estaba por encima de las circunstancias. El mayor ejemplo está. El que está durmiendo. En medio de una tormenta. Una barcaza. No tan grande. Tal vez de unos. Diez metros. Ocho metros. Se movía acá para allá. El agua. Un día. Doce hombres gritando como locos. Y él durmiendo. O él era una persona. Que perdió el sentido de la realidad. Tenía un trastorno mental. O era una persona. Que tenía una paz. Que sobrepasaba todo entendimiento. De hecho. Luego le dicen los discípulos. Despierta Jesús. No tienes cuidado. Nosotros que perecemos. Y Jesús se levanta. Se despresa. Yo a veces admiro mucho eso. En los aviones. Gente que sabe dormir en el avión. Yo no puedo. Porque soy largo. Porque es incómodo. Y aparte. Una pequeña atención siempre. Hay verdad. Porque vos no sabes ni. Quién está ahí adelante. Nada. ¿Verdad? Y después entra en esas turbulencias. Algunas personas interceden. Cómo me gustaría ver gente así en la iglesia. Orando. Cada turbulencia parece que recibe más. Y otros. Duerme. Duerme. Esos son gente espiritual. Ustedes saben la historia del. Del. Del chofer de ómnibus. Que seguramente era Azunceno. Y el pastor que mueren y van al cielo. Los galardones que Dios le entregó al chofer de ómnibus. Eran inmenso. Y el pastor. Casi nada. Y él dice. Señor. Te dediqué mi vida. Te dediqué toda mi vida a servirte. Y este chofer de ómnibus. Tiene más galardones que yo. Y el Señor le dice. Lo que sucede. Es que este hombre cuando manejaba. Lograba que todos oren. Y vos cuando predicabas. Todos dormían. Entonces él tiene más galardones que vos. Dijo. ¿Verdad? Así que yo me tengo que encargar. Que no se me duerman mucho. Aunque tengo acá mis conocidos dormilones. ¿Verdad? Ya lo ubiqué todito. Ya vienen y. Para descansar en el Señor. A la iglesia. Bueno. Pero Jesús hablaba de. Una paz. Como la mía. Dice el Señor. No como el mundo la da. Porque el mundo tiene una paz circunstancial. Si hay. Todo está calmo. Gano bien. Mi familia está bien. Estoy sano de cuerpo. Yo estoy en paz. Estoy tranquilo. Estoy feliz. Pero cambia las circunstancias. Y empiezo ya a ponerme mal. Sin embargo Jesús tenía una paz. Que estaba por encima de las circunstancias. Y para eso te da un ejemplo. Que ya di varias veces. Pero hace mucho no doy más. De una anécdota que contó un predicador. Que vino acá hace varios años. Hace 12 años. Contó. Y graficó lo que era la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesús tenía. Él dijo que en la ciudad de Miami. Hubo un concurso de pintura. Donde una. Casa de Arte. Llamaba a concurso. A importantes pintores. Para que impregnen en el lienzo. Una imagen que refleje. La paz. Ese era el tema. La paz. Es todo un arte. Esto es una cosa. Que requiere mucha cultura. Imprimir. Una palabra abstracta. En el lienzo. La paz. Si yo como lo digo. El fútbol. Boom. O el camión. Bam. O la iglesia. Pero la paz. Es algo abstracto. Es como decir. La energía. Y dice que él va a la exposición. Le llamó la atención el título. Y como el predicador quería ver. Y va. Y ve un cuadro. Que creo que salió del tercer puesto. Era una playa. Con un mar calmo. Color turquesa. Al fondo. Un atardecer precioso. Un cielo azul. Y bajando al mar rojizo. Unas gaviotas volando por allá. Unas cuantas palmeras. Esa. Ese. ¿Cómo se llama? Piril. Le decimos nosotros. Que es. Que se tira así para acostarse. Una piña colada al lado. Y una mujer. Con las piernas así cruzadas. Mirando el mar. Vos veías eso. Una cosa que. Te relajaba solamente ver. El siguiente cuadro. El segundo. Era algo muy parecido. Pero era un monte. Donde árboles altos. Y bajaban. Dice. De una manera. Tan gráfica. Los rayos de luz. Entre las hojas. Y que golpeaban. Contra el piso. El suelo. Dos árboles. Una hamaca. Y un hombre. Acostado. Que tiraba un pie. Hacia un lado. Y el brazo. Hacia el otro lado. Donde parecía. Que tenía movimiento. Así. De tan relajado. Que está ahí. El sombrero. Tapándole. Esto. Un atardecer. Así. Una paz total. Preciosa. Por ahí. Una mariposita. Volando. Pero. El cuadro que ganó. Que dice. Que tenía. Así como. Dos metros y medio. Por un metro y medio. De ancho. Era realmente. Impresionante. ¿Cómo era? El cuadro estaba exhibido. O sea. Este el ganador. La gente lo rodeaba. Pero después. Tenía que pasar al autor. A explicar su cuadro. Y qué le inspiró. Pero lo más increíble. Del cuadro ganador. Era que era una imagen. De un. De una. De un huracán. En Miami. Miami. Una ciudad azotada por huracanes constantemente. Era impresionante. Dice. Como casi se podía ver el viento. Se veía levantando así los techos. Autos volcados. El mar inquieto. Golpeando las barcas ahí por. 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 Por el muelle. Gente corriendo. Desesperada. Alguna otra ambulancia con las luces así. Era todo un caos. Pero ese. No. ¿Verdad? Era no sé qué huracán. Porque entre paréntesis. Huracán. Una palabra masculina. El huracán. ¿Sí o no? Pero todos sus nombres son femeninos. El huracán Patricia. El huracán Mirta. Yo no sé. ¿Verdad? Lo descubrió. El meteorólogo. ¿Qué problema tenía con su mujer? Pero. Llama la atención. Viene el autor de la pintura y muestra la ciudad de Miami. Destrozada. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Por qué era paz? Y señala en un costadito chiquitito, casi imperceptible, entre una roca a un pajarito. Chiquitito. Que en medio de todo ese caos tenía la cabeza mirando al cielo y el piquito abierto cantando. Y ese fue el cuadro que ganó. La capacidad de cantar en medio de una tormenta. Y eso es lo que la Biblia dice. Él se inspiró en la Biblia. Se inspiró en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es tuya. Esa paz es la que tenemos que tener. Claro. Diariamente nos alteramos por muchas cuestiones. Pero cuando vienen los problemas graves, cuando vienen las circunstancias difíciles que más de uno habrá vivido ya acá, te empieza a invadir una paz que solamente pueden adueñarse los hijos de Dios. Es como que te dan una herramienta que vos lo guardás y lo usás cada vez que lo necesitas. Es algo que hay que experimentarlo. Pero generalmente se experimenta en circunstancias límites de la vida. Pero si ya lo viviste, es tuya. Y si no lo viviste, cuando lo vivas, porque de hecho si pensabas vivir 30, 40 años más, de seguro vas a pasar circunstancias difíciles en la vida. Adueñate de esa paz que sobrepasa. Porque Él dijo, mi paz te dejo. Es como que dice, te dejo, acá está y te deja algo. Y vos tenés que tomarlo. Es un acto de fe. Nos identificamos con Jesús en la paz. En medio de un mundo alterado, inestable, lleno de miedo, nosotros tenemos que caminar en paz. Hay gente que se percibe su paz. Se percibe su paz. Llega y ya. Yo una vez fui muy honrado por una persona. Llegó a mi oficina, allá en el multiplaza, cuando tenía mi local comercial. Alteradísimo llegó, con un equipo de TVD. Y entró, todo cayó. ¿Qué te pasa? Me conocí a un amigo. ¿Qué te pasa? Le dije yo. Nada, estoy muy nervioso. Me empezó a contar. Voy a hablar por vos, que le doy un consejo. No, no, no. Te pido, por favor, Emilio. Hacé nomás tu cheque, porque yo estoy haciendo mis cheques, ahora de mi mercadería. Hacé nomás tu cheque. Yo solamente quiero quedarme acá y no me digas nada. Y lo hizo. Dos horas. Cada que yo le decía, fue mío, loco. No, no, no. Háblate. Hacé nomás vos. Yo acá quiero estar porque acá yo tengo paz. Te prometo, hermano. En el Villamorra teníamos otro local comercial y me contaba Jaime, mi encargado, de que había clientes que venían así y entran. Oh, la señora. Y se sentaban. ¿En ahí? ¿Viste que yo vendía zapatos? Le ponía un día. No, 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 no. Vengo peleadísimo con mi esposo y vengo acá. No vengo a comprar nada. Vengo solamente a estar en paz. Y acá yo tengo paz. Te prometo, hermano. Que así decía. Te prometo. Esa es tu casa. Tiene que serlo. Ese es tu lugar de trabajo. Tiene que serlo. Si no, algo no está funcionando. Tenemos que identificarnos con Cristo. Ese es un desafío. No es para que te desanimes. Es para que te desafíes a que eso ocurra en tu casa. No significa que todo el día estamos así o caminando a diez. No. Hay discusiones. Hay problemas. Pero buscamos la paz. Buscamos la paz. Mira, la gente dice. Sin santidad nadie verá a Dios. Sálelo mucha gente con esa voz de ultratumba. Sin santidad nadie verá a Dios. Y le dice lo hace un más malévolo. A eso no le encanta decirle. Pero hay un versículo, una palabra antes en el mismo versículo que dice. Buscad la paz y la santidad sin el cual nadie verá a Dios. O sea, que el que no busca la paz es como no buscar la santidad. Y ambos están, digamos que, condenados, entre comillas, a no ver a Dios. Yo lo tomé muy en serio. Miren. No es fácil, repito. Porque somos así. A la carne no le gusta estar en paz, aunque vos no creas. A la carne le gustan los problemas. Y si no, ahí lo inventa. Algunos se despiertan y dicen. Hoy no tengo ni un problema. Voy a buscar uno. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Le encanta la mala noticia. Fíjate, el diario luego si ponemos, los estudiantes se destacan en matemáticas en Europa. Que hay paraguayos, que sé. El diario no se vende. Poner la tapa, el nuevo ataque de tal cosa. 18 tumbadas, murieron 20 personas. Todo el mundo compra el diario. A vos nomás lo que te gusta la paz que ya está convertido, convertida. Pero la gente no le gusta la paz. Dicen luego. La vida sería muy aburrida sin problemas. Bueno, te presto alguno entonces y yo me libero un poquito. Sí, porque alguno dice, ah, yo no. Bueno, yo no soy así, pero en fin. La verdadera paz no consiste en tenerla en la ausencia de problemas, sino en medio de ellas. Hay que identificarse con Cristo en su actitud. En Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir en muchas versiones se traduce en la misma actitud, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El contexto es largo, no lo voy a leer ahora, pero les dejo como tarea en Filipenses 2.5, o sea, 2.1 en adelante. Vean que el contexto habla de versículos que nos hablan de la humildad, de la humillación, de la motivación para hacer las cosas. Dice el versículo 3, no hagan nada por banaloria ni contienda. O sea, que tu motivación, ¿por qué hacer lo que haces? Para ser visto, para ser reconocido, por baja autoestima, para competir y para sentirte más que otros. ¿Cuál es tu motivación? O tu motivación es simplemente servir, alegrarle. Había un pastor que escribió un libro que hará 15 años que lo leí, que me ayudó mucho y lo tomé también como un desafío en mi vida. Él decía, yo me propuse dejarles a todos un poco mejor de cómo les encontré. Ese es mi propósito de vida, dijo. Fíjate qué sencillo. Si viene un amigo medio triste, yo tengo que dejarlo un poco mejor. Si viene un amigo recontento, tengo que dejarlo un poco más contento de lo que ya estaba. Quiero servirle a la gente. Me pareció una gran motivación. ¿Quién quiere amigos así? ¿Quién quiere pareja así? ¿Quién quiere padres así? ¿Quién quiere hijos así? También es un hijo de vida. Lo único de mi propósito de vida es esto. Que mi papá esté cada vez mejor con mi mamá y yo voy a ser una gente de bendición para ellos. El hijo de un pastor muy reconocido acá en Paraguay, una vez predicó. Y dijo algo que me tocó profundamente. Que cuando tenía una cierta edad en su adolescencia, leyó la parte donde Jesús fue bautizado. Y decía que cuando Jesús subió del agua, el padre dijo, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él dijo, yo me voy a encargar de que mi papá diga como Dios padre de mí. Y hoy en día un predicador, un muchacho excelente, de gran bendición para su papá. Fíjate en el pueblo que él se propuso como meta en su adolescencia. Voy a vivir de tal manera que mi papá, que es un pastor, diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estudió, trabajó, se formó, sirve a Dios y Dios le bendice. Por supuesto que da bendición. Yo le digo siempre es a mi hijo hasta que se le marque a fuego. Hijo, nunca hagas nada que no pueda ofrecerle a Dios y que deshonra a tus padres. Nunca. Te pido, por favor. Por vos no más lo que no es por nosotros. Vos no puedes ofrecerle a Dios una orgía. Vos no puedes ofrecerle a Dios un vicio. Vos no puedes ofrecerle a Dios una deslealtad. A tus padres les va a deshonrar que seas deshonesto, que seas un pervertido, un grosero, un mal hablado. Yo estoy muy contento por eso. Mi hijo tiene ocho años y tiene otro, un sobrinito de también casi la misma edad con mi cuñado. Y ellos, ellos les gusta el fútbol, practican fútbol y les solemos llevar a la cancha. Y Emilio, yo le digo, domingo no te me vas a ir a la cancha. Porque yo no me puedo ir, es el día del Señor, vamos a servirle a Dios. Sábado, viernes, otro día puedo acompañarte. Por vos no me has te acompañado, papi. Y yo le dije, hay mucha gente que es grosera en la cancha de mi hijo. ¿Verdad? Y nos vamos. Aquí, papá. Criatura, veo. Criatura de ocho, nueve años. El papá se para. Ah, riche. Y el papá. Grosero, grosero, grosero. La edad de mi hijo. Y mi hijo no dice ni una grosería. No hay, en ni un lado. En ni un lado él nos dice. Nos dice grosería. Ni su primo tampoco. Y la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y ni una palabra ociosa sale a tu boca. Entonces, tenemos que instruirnos en eso. ¿Verdad? Tenemos que instruirnos, hermano. Podemos estar en medio del mundo, pero no ser como el mundo. No ser como el mundo. Podemos ser luz en medio de la oscuridad. Yo, por lo menos, yo no me olvido de un profesor mío de guitarra cuando yo no era creyente. Tenía dieciocho años. Él no era creyente tampoco. Yo tampoco era. Yo que me acuerdo de este muchacho. Tal vez menos. Tenía quince y seis años yo. Estudiaba guitarra. Él era un muchacho que ni una sola grosería decía. Ni una. Nunca. Nunca. Y hasta hoy día, treinta años después, me acuerdo todavía de eso. Ni una grosería. Te da un destaque hacer lo que Cristo hizo. Por eso él cambió la historia de la humanidad en dos. No lo hizo Napoleón, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni Hitler. Fue Cristo el que cambió la historia. No fue Alejandro el Grande. Fue Cristo el que cambió la historia. Hace la diferencia una mujer que tiene, un hombre y una mujer que tiene el carácter de Cristo. ¿Estamos hermanos? Dios promete recompensa a los que tienen la misma actitud de Cristo. Lees el capítulo de Filipén si vas a encontrar. El penúltimo. Tenemos que identificarnos con Cristo en su relación con el Padre. En su relación con el Padre. Jesús tenía una relación íntima con el Padre al punto de decir que Él y el Padre eran uno. Y que Él, que había visto a Él, había visto al Padre. Es decir, mira, Felipe, le dice Felipe, nuevamente Felipe. Felipe era el que, el que era un poco especial Felipe, ¿verdad? Y le dice, Felipe, muéstranos al Padre y creeremos. Tanto tiempo hace que estar conmigo Felipe, el que me vio a mí, vio al Padre. Es como que yo te diga, o alguien te dice, fulana, fulano, mostrame un poco quién es Jesús. Por favor. Señor, ¿hace cuántos años somos amigos? ¿Me viste a mí? ¿Le viste a Jesús? ¿Viste cómo reacciono? ¿Viste cómo sirvo? ¿Viste cómo ayudo? ¿Viste cómo pienso? ¿Viste cómo deseo? ¿Viste cómo me muevo? ¿Viste mi integridad? Lee y compárame. Soy yo. O sea, fuera de toda vanidad, ¿verdad? Le decí vos, ¿verdad? Yo no le digo eso. Vos, que podés decirle que tenga autoridad. Yo, ve a mí, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Pequeños Jesúses caminando a la tierra. Miren, gente. Yo sé que más de uno de ustedes ya tuvo esa experiencia. Más de uno ya le dijo yo. Con todos sus defectos, más de uno le dijo. Porque a pesar de que estamos en construcción y que somos efectuosos, a los verdaderos creyentes se nos distingue por una paz y por un trato. Hermano, yo me doy cuenta cuando alguien es creyente sin hablar con él. Te prometo. ¿Y saben cómo yo actúo? Esto es un acto de fe muy personal y muy espiritual. Hay veces que yo hablo de una persona. Me voy a un local, un comercial, lo que sea. Y me habla, me saluda un mozo. Ponele. Y yo digo, este es creyente. No es el que me dice, Dios le bendiga, pastor. No, ya todo el mundo sabe. No. Llega, señor, caballero. Hay gente educada, pero hay gente que tiene algo especial. Y hay veces que me quito el gusto, hay veces que no. Le digo, discúlpame, ¿vos te vas a dar una iglesia o algo? Sí, la verdad que sí, pastor. No le quise imaginar para no molestarle. Yo sabía que era un creyente. Y hay gente que actúa de una manera tal que yo le pregunto, ¿vos sos creyente en Cristo? ¿Cómo, señor? Señor, no, no, yo no me voy a la iglesia. Y sabe que dice, ponele, Señor, mi corazón tiene mi espíritu. Porque si fuimos predestinados ya antes de la fundación del mundo, falta que le llegue nomás la semilla. Y yo le digo, acuérdate de mí, vos sos un hijo de Dios, le digo. Volvemos al punto. Vamos a leer un poco estos versículos tremendos. Juan 14, 9 al 11. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y este versículo que voy a leer, que es el versículo preferido para cada día el Padre que hay acá en la iglesia, les leo hoy. Juan 5, 19. Atiendan bien, ¿quiénes son papás acá? Papás físicos. ¿Y quiénes son madres solas, tal vez por viudas, divorciadas o madres solteras, que es la persona responsable? Juan capítulo 5. Especialmente para un papá. Dice el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, escuchen, desierto, desierto, digo, ese énfasis en desierto, habla de seguridad, desierto, desierto, te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Quiénes son papás acá? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué tal? Papá, mamá, ¿qué tal? Yo tengo 44 años. Hay veces que me miro a mí mismo y me asusto. En un semáforo cruzo mi brazo y bolito a mi mamá. Agarro el volante así, con este dedo así, encima del volante, así. No, agarro así, no, agarro así, así. Mi gesto cuando alguien me habla de mí, así, hicieron mi hoja así. El que le conoce a mi papá será rey. Así es mi volante. Te mira y... Igualito. Mi mamá fue la que más me impartió cosas a mí. Más que mi papá. Mi mamá me decía, vení a comprar y esto, y aquello. Y pedaleaba en su máquina y me decía, y ella es así. Y le agradezco mucho. Pero mi papá era más pasivo. Pero él influyó mucho. Mi frase no me decía. ¡Pum! Al cosa, amigo. ¡Pum! Y cuando yo fui apartado de pastor hace unos años, tenía 33 años, un muchacho sano emocionalmente, bien casado. Mi papá, un hombre maravilloso. Un papá, papá, papá. No es papá proveedor, es papá cariñoso. Papá proveedor. Papá ejemplar. Yo le digo a la papá, vos sos mejor papá de lo que yo soy, sin haber conocido la Biblia como yo conozco. Ahora, yo sé que esto siempre es muy sensible porque vivimos en una sociedad donde hay pocos padres. O porque son ausentes físicamente, o porque son ausentes emocionalmente, o porque pobrecito no tuvieron, no recibieron y no pueden dar lo que no recibieron. ¿Verdad? Yo conozco gente, por ejemplo, que me dice, jamás mi papá me dijo te amo. Nunca. Ni te quiero nada. Jamás. Nunca. Ni en mi quince, ni en mi casamiento. Jamás. Nunca. Nunca me abrazó. Bueno, porque pobrecito, eso también es lo que a lo mejor recibió. ¿Verdad? Pero es mucho que un papá nunca te diga, te amo una mamá. Pero yo les pido a aquellos que son huérfanos físicamente o huérfanos emocionalmente. Yo te voy a decir una cosa y tienen que tomarnos más allá. No te hagas la víctima. Tomarnos más por fe. La Biblia dice que la imagen de un padre es tan importante, pero tan importante, que el que no tiene, el Señor dice, yo soy el padre del huérfano y esposo de la viuda. Dios ocupa el lugar que tu papá por algún motivo no está ocupando. Dios es el que te da identidad. O lee la Biblia y este es el libro que te va a dar tu identidad. Como mujer o como hombre, tengas 15 años, tengas 100 años. Este es tu padre hablándote y tenés que identificarte con tu padre espiritual. Ahora ya hablando en el espíritu, como Cristo se identificó con su padre espiritual y Él decía, todo lo que yo voy a ser padre, eso hago. Todo lo que Él hace, yo hago. Y yo no puedo hacer algo que mis padres no me han pedido que no hagan. Eso realmente es identificarse con el padre. Y así como Cristo se identificó con el padre, nosotros nos identificamos con Cristo. Entonces, tenemos hasta el momento, para leer ya el último, que tenemos que identificarnos con Cristo en su testimonio, en su mensaje, en su propósito de vida, en su padecimiento, en su paz, en su actitud, en su relación con el padre y por último, en su bautismo. Y vamos a leer en extenso, cinco minutos más, Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esta mañana hubo bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? Voy a explicar después. Porque somos sepultados. Simbólicamente nos sepultaron bajo el agua. Por eso es, por inmersión. Hay que entrar bajo el agua. Sepultados. Juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, que en el bautismo se simboliza la muerte de una vida pasada. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis o andemos en vida nueva. Al salir del agua bautismal, yo ando en vida nueva. En vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados, plantados habla de una semilla, uno planta y entierra. Habla otra vez símbolo de muerte. Dice que si la semilla no es plantada, queda sola. Pero si es plantada, si muere, lleva mucho fruto. Entonces tenemos que morir a nuestros deseos egoístas para poder fructificarnos espiritualmente y ser de bendición a otros. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, semejanza, ¿verdad? Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Sirvamos significa ser esclavos. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos y ya no muere, la muerte no se enseñoreará, no será más dueño nuestro. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, reine significa dominio, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, miembros se refiere al cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, no será un Señor de nosotros, pues no está ahí bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa, hermano querido? Que los cristianos somos susceptibles a tentaciones, caemos, somos tentados, somos seducidos, pero no practicamos el pecado. Nada nos domina. Yo puedo caer en un pecado moral, puedo, pero yo no practico la inmoralidad. ¿Me explico? Ese puedo no significa tener permiso, significa que puedo ocurrir, porque somos débiles. Yo puedo caer en la depresión, puedo, pero no voy a tener un estilo de vida de depresión, de tristeza y de amargura. Eso ya no puedo, porque es dueño mío. Yo puedo caer en la codicia, puedo, puedo caer en la amargura, puedo, puedo caer en, no sé, en la vanidad, puedo, pero mi estilo de vida no es de vanidad, mi estilo de vida no es de injusticia, mi estilo de vida no es de soberbia ni de amargura. Lo supero, lo supero. Yo no estoy esclavizado en nada ni de nadie. Soy libre y libre es aquel que hace y gusta hacer lo que le conviene. Aquí voy a contar una anécdota muy trivial, pero puede llevarte a una revelación más profunda. Como saben de todos ustedes, yo también me gusta una buena comida y un tiempo un amigo mexicano me regaló una salsa picante. Me gusta el picante, pero esa es una salsa rica, picante. Primero me ardió la boca, pero me gustó y después comí, comí, hasta que ya no me ardía más, sino que ya me gustaba, era rico. Le ponía todo, le ponía la empanada, le ponía el lomito, teníalo así, tipo así, en un costadito, así tenía, mi riñonera, así tenía. Le ponía a mi guiso, a mi caldo abá, a mi toddy, a todo le ponía. Era ya algo así que en serio me gustaba. Y pasó tres, cuatro meses que yo comía picante por todos lados, cualquier día. Vamos a comer, tenés picante, acá tenés una media luna, trámenme picante. Y me fui a un restaurante una vez con mi esposa a comer comida china, fíjate la comida china. Y lo primero ya, este, este, este y tráeme picante. Y me sirvió todo y me dijo, se acabó el picante, le bajó. ¿Cómo te vas a acabar picando comida china? Se puede acabar la comida pero no el picante. Me puse nervioso. Yo le dije a mi esposa, ¿cómo lo puede tener? Seguí, que devuelva otra vez, me viva otra vez. Y me dijo, che, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿en serio? ¿Cómo no vas a tener picante? Y ahí me dijo, voy a estar, voy a estar atado con ese tema. Parecía, quiero mi cigarrillo, vamos a decir, quiero mi, mi, mi droga, mi bebida alcohólica, no sé, algo por decirte. Y ahí yo me di cuenta que yo no era libre. Y ahí Dios me dijo que a libertad yo fui llamado. Y vos sabés que ese día le dije a mi esposa, me di cuenta y me va a perjudicar mi salud. Y ya nada me gusta más picante, le dije, voy a empezar de cero. Y comía la comida, rica, que antes me encantaba, ahora comía de mala gana porque me decían insulso, sin sabor. Y yo me sentí mal porque me até. Antes me ponía un guiso así, ah, espectacular, y comía, no necesitaba picante, un poquito de sal y chao. Ahora necesitaba picante. Y era odioso, era terrible, como un mes y medio para mí me tomó reacostumbrar mi paladar a una alimentación normal. Porque el Señor me llamó a ser libre ni para el picante yo puedo ser esclavo. Claro, de vez en cuando me bajo un picante pero ya no soy esclavo. Digo yo, un picante, no tengo, no se preocupe. Y ya es como es. Yo soy libre y ustedes también son libres. ¿Verdad que sí? Vamos a orar, hermanos. Ponémonos en pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Quiero entregarte este tiempo. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Hemos dado tu palabra por casi una hora, Señor, y tu palabra siempre produce algo en el corazón de la gente. Por lo menos de los vivos, Señor. De aquellos que necesitan el alimento cada día. Queremos identificarnos contigo en todo. Especialmente, Señor, en tu muerte y en tu resurrección para una vida nueva. Quiero bendecir la vida a mi hermano y mi hermana acá presente. Pedirte, Señor, que aquellos que han escuchado por primera vez este mensaje, esta oración, puedan, Señor, acercarse a ti porque tú has motivado sus corazones en recibirle a Cristo como su Señor y Salvador. Y que sean sus vidas transformadas en un estilo de vida que busca tu voluntad y tu propósito y busca el carácter de Cristo en ellos. Señor, bendigo en el nombre de Jesús a mis hermanos acá presentes y que tu gloria y que tu gracia nos acompañen toda esta semana en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hoy me mostró ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual No hay otro amor igual No hay otro amor igual No hay otro amor igual